Se ve, se ve el, ¿cómo se ve? ¿Ve el pizarro? Sí. Este, se me hace que ahí se ve. A ver, chécate cómo lo ve este pizarro. A ver, déjame, déjame, déjame apuntar algo. Sí. A ver. ¿Qué se ve eso? Sí. Sí, sí. Sí. Ah, es que como que está en, ¿cómo se llama? Como que está en, está en, no lo otro. Díseme. Ok. Ok. Ya estamos, muchachos. Buenos días, muchachos. ¿Sí me escuchan? Israel, a ver, mira, a ver, preguntan, dice, ah, ya lo borró Israel, pero comentaba que como le hacía para ir a comer, ¿no? Bueno, ajá, pues igual, ahí pueden comer. No, es que estén atentos a lo que se describen. Es un repaso. Sí, es un repaso. Ajá. Sí, este, seleccioné del libro de apoyo de la página, de la página 156, este, seleccioné algunos problemas que quizá se les puedan complicar un poquito, ¿sí? Entonces, este, para darles un repaso a esos, ¿ok? Este, si se van al libro de apoyo en la página 157, el problema número 45, todos los demás problemas están dentro de lo que vimos, ¿sí? Nada más aquí hay unos problemas como tipo para razonar, entonces son de los que, de los que en habilidad numérica son los que ustedes tienen que tener un poquito más de práctica. Ok, miren, en la página 157 del libro de apoyo, de este libro, del libro, del libro gordito. Ok. ¿Ya tienen el libro? Es en la página 157, el problema 45. Sí, buenas, buenas tardes, buenas tardes a todos. Ok. El problema 45 dice lo siguiente, el área de un rectángulo está representada por la expresión, y les ponen ahí, ¿verdad? El área de un está, les ponen que es el 16a al cuadrado más 8a. Si la base es igual a 8a, ¿cuál sería su altura? Ok. Ok, a ver, contéstenme aquí en la computadora si ya tienen el, 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 identificado el, el problema 45 de la página 157. Nomás pónganme un sí para saber quién, quién ya, ya, ya está sobre el libro. Sí, pónganme su respuesta, por favor. Ok, buenos días, Andrés. Andrés, Manu, Evelyn. Sí, sí, sí. Nomás pónganme la respuesta si ya tienen abierto el libro en la página 157 en el problema 45. Ok, muy bien. Ahora sí, ahí va la explicación, ¿sí? Muy bien, Manu, muy bien. Sí, la respuesta la vamos a hacer, la respuesta la vamos a hacer aquí, ¿ok? Sí, la respuesta la vamos a hacer aquí, muchachos. No se apuren. Evelyn, Jimena, ya están, ¿verdad? Melisa, 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 ok, muy bien. ¿Se acuerdan que para sacar la base de un, digo, el área de un rectángulo, la fórmula, el área de un rectángulo es, el área de un rectángulo, el área de un rectángulo, es, es la base, esa es la altura y todo eso es la base, ¿ok? base por, el área es igual a base por altura, perdón, más no, por altura, área es igual a base por altura, ¿ok? Bueno, en el problema que tenemos, ¿sí? En este problema, nos dicen que el área, todo el área, toda esta área, es igual a 16A al cuadrado. Más, más, 8A, ¿ok? Sí, ese es el área, el área. Así, así viene, en el destiló, le dice que, si la base es igual a 8A, esto que se llama base, es igual a 8A. No sé si, 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 si quede claro ahí, bueno. Dejen borro, voy a explicarlo mejor, voy a explicarlo mejor, para ver que, cómo se da el proyecto, ¿sí? Área de un rectángulo. Primero vamos a definirlo del área de un rectángulo, y ahorita nos pasamos al problema. Área de un rectángulo. Un rectángulo es este, ¿sí? Este es un rectángulo, ¿ok? Esta es la base. Todo esto que está aquí es la altura, de aquí a aquí, es la altura. Esta es la base por altura, y les da el área. El área de un rectángulo es todo lo que está aquí adentro, y su dimensión sale multiplicando base por altura. Entonces, el área es igual a base por la altura, ¿sí? En este caso. El área A mayúscula es igual a base por altura. Así es la fórmula, ¿sí? Esta es la altura del rectángulo, esta es la base, y lo que está aquí adentro es el área. ¿Ok? Esta es la fórmula para calcular el área de un rectángulo. ¿Ok? Para este problema, para el número 45, me dan los siguientes datos. Me dan el área. El área dice que vale, ahora sí, 16A más 8. 16A más 8A. ¿Ok? 16A más 8A es el área, ¿sí? Y luego dice que la base, la base vale 8A. ¿Sí? Hasta ahí está claro en lo que es el problema. Se dice... Dice, el área de un rectángulo está representada por la expresión 16A más 8A. Este es el área de un rectángulo. Y luego te dice, si la base es igual a 8A, la altura está igual a cuánto? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, pasa a lo siguiente. De esta fórmula, lo que ya conozco, muchachos, es el área. El área vale este dato que está aquí. Este ya lo conocemos. ¿Ok? La base, también la conocemos. La base vale 8A. Aquí está. Esta, que es la altura, ¿qué es esto? No la conocemos. Esto es lo que no conocemos. Y es lo que nos están pidiendo en el problema. Calcular la altura. ¿Sí? Ahora bien. Como esta es una fórmula, tenemos que despejar A. Para dejar la A sola aquí, esta B, que está multiplicando la A, vas a dividirlo. Entonces, me dicen que el área sobre la base, va a ser igual a la altura. ¿Sí? ¿Qué es lo que me están pidiendo en el problema? La altura. ¿Sí? Igual, esta fórmula la puedo voltear aquí. Es lo mismo. Voy a ponerlo mismo más para que me quede. Para ver qué lado. A es área de igualtura es igual a área sobre base. Área sobre base. ¿Ok? ¿Cuánto dice que vale el área? El área vale esto. Esto es lo que vale el área. Entonces queda 16A al cuadrado más 8A. Y la B es la base. La base es 8A. Estos problemas ustedes ya los saben hacer. ¿Sí? Lo hacen igual. Los pueden separar si quieren. Hay dos maneras. Una es factorizar y la otra nada más es poner esto entre 8A. Vean 16A al cuadrado entre 8A. ¿Ok? Y luego más 8A entre 8A. ¿Ok? Entonces ya nos queda 16A entre 8A. Nos queda 2. Nada más 2. ¿Sí? A. 2A. ¿Sí? 16A entre 8A es 2A. Según los exponentes, tengo A al cuadrado menos 1, me queda A a la 1, que es A. ¿Ok? Y luego más 8A entre 8A, pues el total es 1. ¿Ok? Esta sería la respuesta. Para este caso en el problema 45, la respuesta sería la letra D. ¿Ok? Apúntenlo bien. Si quedó claro, lo vuelvo a explicar. ¿Sí? Ok. ¿Tienen dudas, muchachos? O lo vuelvo a explicar. Ah, ok. Ya entendí. Es que dicen que la lectura la simbolizan con H, ¿verdad? Igual le podemos poner las simbolizaciones de H. Si ustedes se... Ajá. Con H. Ok. ¿Sí? Ok. Aquí sería H. Con esta altura en inglés es High. ¿Vale? Pero lo pueden poner con A. Ah. Entonces, la H. Muy bien. Sí. Muy bien. Ok. Yo la simbolizo igual. Le puedo poner la A pequeña, pero si ustedes la manejan con la H, estaría bien. ¿Verdad? Ok. Entonces, nomás lo voy a dar un pequeño resumen. El área de un rectángulo es igual a base por altura. El rectángulo aquí está. La base es esta parte, la altura en lo alto, y el área, aquí está el área. Ok. La fórmula es que el área de un rectángulo es base por altura. Ok. Vamos a ver qué datos nos dan. Nos dan el área, que vale 16A cuadrada menos 8A. La base, que vale 8A. Y la altura, que es la que ando buscando. Me voy a la fórmula, dice que aquí tengo dos datos. Tengo este, tengo este. El que desconozco de la altura, bueno. Entonces, despejo la altura, mando la B, que está multiplicando, pasa dividiendo. Ahora sí, ya tengo, con esto, estos datos los tengo conocidos. Entonces, este dato es este, y la base es 8A. Entonces, nomás los acomodo. Altura es igual al área sobre la base. El área es esto, y la base es esto. Yo nomás lo descompongo y saco el resultado. ¿Sí? 16 entre 8, 2. A, A cuadrada entre A, A. 8A entre 8A, 1. Y me queda el resultado así. Ok. ¿Sí la entendieron? ¿Sí quedó claro? Ah, ok. Olga. Olga, dice Olga. Casi no entendí. Ok, Olga. Tú no te apures, Olga. Tú no vas a decir el rectángulo, ¿cómo es? ¿Cuál es su área? ¿Cuál es su base? ¿Cuál es su altura? ¿Sí? Sigue su fórmula. Ahí está. A ver, altura de este área de un rectángulo es igual a base por altura. Ok. En el problema, te dan el dato del área y te dan la base y te piden encontrar la altura. Bueno, pues si tengo conocido eso y tengo conocido eso, pues no más despejo. Y ya me quedan los datos, ¿sí? Y ya me quedan los datos, ¿sí? Ok. Altura igual a área sobre base. Es lo mismo, tomando como de para para describir normal. Para no irme para acá expondiendo los datos. Entonces, o sea, altura es igual. Y ya le puse el área sobre la base. Y estos números, ustedes ya tienen experiencia en eso. Ok. Bueno. Espero que les haya quedado claro, ¿sí? Para ver esto. Si, o sea, ustedes, los datos a veces están muy sencillitos. Les había dicho una vez, tengo este rectángulo, ¿verdad? Quiero saber el área, el área, la altura igual a 3A, ¿sí? Y la base es igual a 2A más 1, ¿verdad? El área va a ser igual a 4A. Ok. Primero identifico. Esto es la base. Esta es la base y esta es la altura. El área para eso sería base por altura. Base por altura. Al área sería igual, la base es esta, 2A más 1, que multiplica, que multiplica la altura. En este caso es 3A. Como aquí, lo que desconozco es esto, esto no lo conozco, esto sí lo tengo, y esto sí lo tengo, pues nomás multiplico base por altura. En este caso sería 2A por 3A, que queda 6A al cuadrado, más 1 por 3A, más 3A. Y esto sería la respuesta, ¿sí? El área para este rectángulo sería base por altura. O sea, multiplicar esto por esto. Y aquí está, multiplico y lo salgo. ¿Sí? Este es un ejemplo parecido. Si desconociera algún dato, si tuviera este aquí y desconociera, pues ya lo salgo, ¿sí? ¿Sí? Así como viene el problema este. Ok. Otro problema que vi. Sí. A ver, a ver, un ejemplo. Este usted ya lo debe de saber. Es de factorización. ¿Sí? 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 X cuadrado menos 11X más 49. Ok. Nos pide calcular los factores de esto para factorizar. Es el problema número 55, muchachos. ¿Sí? Es el problema 55 de subía. Ok. Aquí, no sé si lo hicieron, ¿verdad? Pero es multiplicar un número que te dé X al cuadrado. X por X te da X al cuadrado. Un número que multiplicado te dé 49. Pues 7 por 7. Ok. Si lo sumas 7 por 7, ¿verdad? Te va a dar 14. ¿Verdad? 7 por 7 lo multiplicas. 7 por este te da... 7 por este te da 7X. 7 por este te da 7X. Igual a más 14. ¿Sí? Pero tú estás pidiendo que sea menos 14. Entonces, ¿qué puede hacer otros números que no tienen 49? Ah, pues menos 7 por menos 7. Menos por menos me da más. Entonces también son factores. Ahora sí. X por menos 7X, menos 7X. Por ejemplo, menos 7X. X por menos 7, menos 7X. Ahora sí. Lo sumas y te da menos 14. Quiere decir que estos son los factores. Entonces me queda que esto es igual a X menos 7 por X menos 7. ¿Ok? ¿Verdad? ¿Qué es igual a tener X menos 7 al cuadrado? ¿Sí? Sería la respuesta número, la letra C. ¿Ok? Ese es para factorizar así lo que habíamos visto aquí. ¿Verdad? Números que multiplicados te dan el valor aquí. Luego multiplicas así. Incluso si sacas esto. Si esto te da igual a esto. Si no te da lo mismo, cambia los factores aquí y nada más. ¿Ok? ¿Dudas con este? ¿Ok? ¿Dudas con este? Eso mero. No hay dudas, ¿ah? Sí. Esta sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque un número por sí mismo es el mismo número al cuadrado. ¿Ok? Vamos a ver otro. Los otros problemas... Esto que se va a actualizar es que 64 al cuadrado, ¿sí? Menos 81 B al cuadrado. ¿Ok? ¿Se acuerdan? ¿Sí? La raíz de este sería 8, 8, 8A. Sería 8A más, se multiplica a 8A menos. Aquí sería 81. 81 B al cuadrado. 9 por 9. 81 sería 9. Y acá sería 9. ¿Sí? Entonces, así nos quedaría los datos. Para los 8A... ...afaltar la B. ¿Ok? Un número que multiplicado por sí mismo te dé este, te es 8A. 8A por 8A da 64 al cuadrado. Y luego la regla dice que es más y luego menos. Ahora, un número que multiplicado te dé 81 B, no hay B. No hay B. No hay B por 9B, 81 B al cuadrado. ¿Ok? Es parecido a este, al 57. Al número, al problema 57. Hagan este, muchachos. Ah, bueno, pues ahí tienen la idea, ahí tienen la respuesta, pero... Vamos a ver, vamos a hacer este. ¿A qué es igual a este? El problema número 57. Este es el 56. Y este es el 57. Traten de hacerlo, o si ya lo hicieron, díganme el resultado. 36X al cuadrado menos 25, ¿a qué es igual? Traten de hacerlo, o si ya lo hicieron, díganme el resultado. ¿Qué es igual a este? Este... A ver, ¿quién es? Melisa. En el problema anterior. Ok. Este, muchachos, es una diferencia de... Diferencia de... Es una diferencia de binocles al cuadrado, ¿sí? La diferencia nos dice que hay que sacar la raíz de este, 8A, menos, más... Más y menos, más y menos. Más la raíz de 8, ¿verdad? Entonces, aquí sería... Aquí, la raíz de este, ¿verdad? Más la raíz de este, por la raíz de este, menos la raíz de este. O sea, más y menos. Siempre es más y menos. Es el mismo binomio, pero uno con más y otro con menos. ¿Ok? Son los factores de este. Nombre de voladas se la aventaron. Súper bien. ¿Es la letra B? A ver, me están poniendo que es la respuesta, no la he visto. La respuesta B. Sí, correcto. Es la respuesta B, ¿sí? Es la letra B. Entonces, aquí, la raíz de este es 6X, ¿verdad? Más. Y me la pongo aquí. 6X menos. ¿Ok? La raíz de 25 es 5. 5. Entonces, así quedaría el resultado. ¿Ok? De ese no creo que tengan problemas. 6X menos. Ok. Vámonos al problema número 68. Al problema número 68. De este, espero que ya quedó más o menos claro. ¿Ok? ¿Sí? Aquí es una diferencia. Es una diferencia. Cuando es una diferencia, los factores van a ser más y menos. ¿Verdad? Y ahora nos atacamos raíz de ambos lados. ¿Ok? No hay mucha compleja. Ok. El número 68. El problema número 68. ¿Ok? El problema número 68 es una ecuación lineal. Sí. Dice. José tiene en su billetera una determinada cantidad de dinero. Una determinada. O sea, X. X. O sea, dice. José tiene en su billetera una cantidad de dinero. Pues no sabemos. Es X. ¿Verdad? No sabemos cuánto dinero tenga. X. ¿Ok? Dice. Si su papá le da 20 pesos. ¿Verdad? Al dinero X que tenía él en su cartera. Su papá le va a dar 20 pesos. ¿Verdad? A los pesos estos. Que no sabemos cuánto es. Su papá le va a dar 20 más. Entonces sería más 20. ¿Ok? Y luego dice. Ahora en su billetera va a tener 80. O sea, la suma de esto que no conocemos. Más esto. Les va a dar 80. ¿Ok? Nos va a dar 80. ¿Ok? Entonces nos dice. ¿Cuánto tenía Juan en su billetera? O sea, queremos sacar este valor que es lo que desconocemos. ¿Verdad? Ahora, otra vez. Resumiendo sobre el problema. Dice. Juan tiene en su billetera una cantidad de dinero. Que no sabemos cuál. Sin embargo, su papá le da 20. 20 pesos más. Entonces quiere saber cuánto. Entonces, ¿se acuerdan de la ecuación que decíamos? Calcular el valor de X. Es lo mismo. ¿Cuánto vale X? Ah, pues este. Este 20 que está aquí más. Pasa de aquel lado como menos. Entonces, me queda X es igual a 80 menos, ahora es menos de aquel lado, 20. X es igual a 60. 60 es el resultado. ¿Ok? ¿Duras con esto? Está sencillo, ¿no? Ese es el problema de un número 68. Ok. ¿Duras con esto? Está fácil. A ver. ¿Sí quedó claro el problema 68, muchachos? Ay, joder. Todos, 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 todos. Muy bien. Vamos a ver el siguiente. El siguiente también es una ecuación lineal. ¿Sí? Dice. En una venta de zapatos, decía. Compre dos pares de zapatos y llévese otro por 20. Si el pago realizado fue de 140, ¿cuál sería el precio marcado en el pago para cada zapato? ¿Sí? Ok. O sea, te llevamos dos pares de zapatos. Dos pares de zapatos. O sea, un par de zapatos, pues vale X. No sabemos cuánto valga. Vale X, ¿verdad? Pero te dice. Te llevas dos pares de zapatos. Ok. Dos pares de zapatos. Y luego dice. Si pagas 20 pesos más. A lo que valen estos dos pares de zapatos. Que no sabemos cuánto vales. ¿Verdad? Te llevas. Otro par. O sea, con 20 te llevas otro par. ¿Verdad? Y en total, dice que pagaste 140. En total pagaste 140. ¿Sí? Por esto, dos pares de zapatos. Más 20. Este 140. Ok. Entonces, nos piden cuánto valdría cada zapato. Cada par de zapatos. Son pares de zapatos. ¿Verdad? Ok. Entonces, en esta ecuación, nos vamos a sacar los valores. Sería igual a 2X. Igual a 140. Está sumando. Pasa restante. Me queda 2X es igual a 120. Ahora, quiero despejar X. Mando el 2 para aquel lado. Pues me queda X es igual a 120 entre 2. ¿Verdad? X es igual a 60. ¿Sí? ¿Sí lo entendieron, muchachos? Eric, Juan Carlos. 60 cada par de zapatos. 2 por 60 más esto. Oh, ya está. Ya me lo comprobaron. Muy bien. Vamos a ver el número 70. Traten de hacerlo. A ver a cuánto les da el número 70. El problema 70. Este será el 69. Este será el problema 69. ¿Ok? El 69. Así que así es el procedimiento. Ok. El número de par... El número... El número de problema... Este es el 69. Ahora el 70. El 70. Este es como de dos incógnitas. Dice... José tiene... José tiene... En este caso... José... Lo podemos poner aquí seguido. Lo podemos poner lo que tiene ahí José. ¿Verdad? José... José tiene dos veces la edad de Carlos. ¿Sí? Dice... José... ¿Quién es la edad de Carlos? Si la suma de sus edades... Si la suma de José... Más C... Es igual a... Veinticuatro... Veinticuatro... ¿Ok? ¿Cuál es la edad de... El número... El número... El número 70, muchachos. ¿A qué les doy igual? El problema 70. Aquí están las ecuaciones... Aquí están las ecuaciones. Porque dice... José tiene dos veces la edad de Carlos. ¿Ok? Pero la suma de edades de José y Carlos es veinticuatro. Entonces... Nos da... Nos da... Tenemos dos ecuaciones. ¿Verdad? Tenemos dos incógnitas. Lo podemos sacar. A ver... ¿A cuánto les dio? Traten de hacerlo. Ya les di las ecuaciones. ¿Verdad? Dice... Que José... Es igual a dos veces la edad de Carlos. La suma de edades... La edad de José... Más la edad de Carlos... La edad de Carlos es igual a veinticuatro. También te lo dan. ¿Qué edad tiene José? ¿Qué edad tiene José? Primero vamos a dejarle la edad de Carlos. ¿Sí? Este lo vamos a poner aquí. La edad de Carlos. Dice que J... Es igual a doce. Entonces... Esta J vale dos... C más... C es igual a veinticuatro. ¿Ok? Doce... Doce más C igual a tres... C es igual a veinticuatro. Como está multiplicando el tres... Pasa para allá dividiendo. Te queda veinticuatro... Entre tres... ¿Ok? C es igual a... Ocho. Ocho por ocho. Como la edad de Carlos va de ocho... Y José tiene dos veces la edad de Carlos... Entonces vamos a sacar... José... Va a ser igual a dos veces... C. C igual a ocho. ¿Sí? José tiene dieciséis años. Esa es la edad de José... Dieciséis años. ¿Ok? Todo lo tenemos que hacer por medio de ecuaciones. ¿Sí? Primero... Esta ecuacióncita es directa. Le están diciendo que José tiene dos veces la edad de Carlos. O sea, dos veces la edad de Carlos... La edad de José. ¿Ok? Es la primera. Y luego la siguiente ecuación me dice... Que la suma de edades de José más Carlos igual a veinticuatro. Y entonces lo único que tenemos que hacer aquí es... Si aquí ya tengo el valor de J... Este valor de J lo sustituyó aquí. ¿Verdad? J vale doce. Doce más C. Trece. Y ya... Empecé el valor de C ya lo tengo. Con este valor... Este valor de C lo sustituyo aquí. Y me dice que J es igual a dos por ocho. Dos por ocho es dieciséis. Ese le da el consejo. Este es J. Y ese es Carlos. Carlos tiene ocho. José tiene dieciséis. Mientras la suma de ellos todavía... Cuatro y así quedaría. ¿Ok? ¿Dudas muchachos con esto? Así es Melisa. José dieciséis y Carlos ocho. ¿Verdad? No hay que sacarlo así de alcanteo. Porque nos podemos equivocar. Es mejor sacarlo. Ecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales ya las conocen ustedes. ¿Verdad? Entonces, yo así hice. José igual a padre. Todo. ¿Ok? 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 No hay que hacer. 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 Casi está Funciones trigonométricas Esas ya las tienen Ok, muchachos Muchachos, el Muchachos, el El problema número 91 Vamos a verlo A ver si no se me marean un poquito Con el El número El número 91 El número El número número 91 Dice lo siguiente Se pretende Centrar un parque De manera rectangular Rectangular Un parque Ok Dice que mide Doscientos sesenta metros Así de atrás los metros Doscientos sesenta metros Y De aquí Mide Ciento sesenta ¿Verdad? Nomás me piden Dice ¿Cuántos metros de alambre? Ciento sesenta metros ¿Cuántos metros de alambre Se necesitará Para acercar Todo este terreno Vamos a tener un terreno Ok Ustedes lo van a acercar Necesito ponerle alambre Aquí ¿Sí? Entonces Ok ¿Cómo le haría? Pues sumaría Ciento Aquí sería Dos sesenta También Y acá Ciento sesenta Entonces Sumo esta distancia Sumo esta distancia Sumo esta distancia Y esta También Esto Es la cantidad De alambre Que voy a necesitar Ok Entonces sería Quinientos Arriba Cinientos Veinte Más Tres Veinte Ok Sería Cero Cuatro Ocho Cuarenta metros Ok Con ocho Cuarenta metros Le doy La vuelta A esto Pero ahora resulta Que la cerca Que voy a poner aquí Es una cerca Para que no se hagan Ahí los animales Recuerda que es una cerca Así Más o menos Y lleva Uno Dos Y lleva cuatro hilos Tres Cuatro Si O sea La cerca No la van a poner Con un solo alambre ¿Verdad? Para un solo alambre Necesitarían Un ocho Cuarenta metros Pero como van a ser Cuatro hilos Uno Dos Tres Cuatro Así Porque van a ser una cerca Entonces Lo único que tenemos que hacer Es Multiplicar por cuatro Van a ser cuatro veces ¿Verdad? Las vueltas que van a necesitar Entonces sería Cero Dieciséis Y va a una Treinta y tres sesenta ¿Ok? Tres mil seiscientos metros ¿Ok? Es el problema Número noventa y uno ¿Ok? A ver Traten de sacar El problema Número noventa y dos Sí Rubén Son ocho cuarenta Rubén Son ocho cuarenta Si nomás Le pusiéramos una vuelta A la cerca Pero quedaría Los animales Se van a meter Por donde sea Porque nomás va a tener Un solo Un solo alambre Por eso la cerca La quieren así Una, dos, tres Con cuatro hilos Entonces ¿Cuántos hilos de eso Voy a comprar? Ah pues Tres mil trescientos centos Metros Para poder dar Una vuelta Otra vuelta Otra vuelta Y otra vuelta Que sean cuatro vueltas Por eso los multiplico Por cuatro ¿Ok? Este problema Es parecido Al noventa y dos Traten de hacerlo Muchachos A ver cuánto les da Es parecido Sí Pero dice que es Igual Es parecido Nada más que Lleva Nada más Tres hilos Ah no Lo había quitado Llevar Le quedé demasiado Nomás lleva Tres hilos ¿Ok? ¿A cuánto les da El El problema Número Noventa y dos Tres hilos Tres hilos Gracias. 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 24 y van 2. 26. 26, 40. Muy bien, 26, 40. Sí. Este sería el dato. ¿Por qué? Porque el de acá también mide 250 y acá mide 190. Bueno, es igual. Ok. Aquí son números, muchachos. Aquí les pueden dar ecuaciones y los sacan igual. Si hay que sumarlo, lo sumamos. No pasa nada. Sí. Ok. Muy bien. Sí. Y no se asusten si les ponen ecuaciones. Las ecuaciones son igual. Ok. ¿Cuál será el perímetro? ¿Cuál será el perímetro de este? Sí. Todo lo que mide todo en total. ¿Verdad? Ok. Ok. Entonces, me dicen, ah, bueno. Como son iguales, estos dados valen igual. 5x. Ok. Este vale 2x más 3. Ok. Como es una... Hay que sumar todo esto. Bueno, sumamos. Primero queda 5x más 2x más 3 más 5x. Más 2x más 2x más 3. Ok. Nos vamos secando números semejantes. ¿Verdad? 5x más 2x más 7. Más 5, 12. Más esto, 14x. Ok. Ahora, 3 más 3, 6. Ese sería el perímetro. ¿Sí? Lo que les piden, aquí lo van a sacar. Oye, necesito... Ese sería el perímetro. El perímetro es igual a esto. Ok. Quiero sacar el área. El área de este. El área va a ser igual. ¿Cuánto es? El área se saca con base por altura. Ahora voy a poner la h. Ok. Entonces, para sacar el área de esto sería. Área es igual. La base. 2x más 3. Sí. La altura. 5x. El área va a ser igual. 10x cuadrada. Más 15x. Ok. Y así quedaría. Ok. Y así quedaría. Así quedaría la... La... En este caso el área. ¿Verdad? Es base por altura. Base por altura. Nada más. Base por altura. Ok. El perímetro lo sumaría. Lo sumaría a esto. ¿Sí? No debe haber mucho problema. Ok. Bueno muchachos. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Le digo. Cualquier duda que tengan. ¿Verdad? Comuníquenla aquí. En este caso por ahí. Y... Y les explicamos bien. ¿Verdad? No. No. No pasa nada. Claro. Estos son los problemitas más representativos que vienen ahí. En lo que es para su examen. Que les van a pedir área. Les van a pedir el perímetro. Entonces ustedes tienen ya la habilidad para hacer esto. ¿Verdad? Términos semejantes. Ya los vimos. Sacas el perímetro en la suma de todo. Base por altura. Nomás la multiplicación de la base por altura. Lo hacen por allá. Y ahí les queda el área. Si quieren el área. Ok. ¿Sí quedó claro muchachos esto? 10X más 15X. ¿Sí Rubén? Muy bien. Sí. 14X más 6. 14X más 6. Ok.